Cada día, al menos una mujer en nuestro país, deja o pierde su puesto de trabajo como consecuencia de la violencia de género que padece en su hogar. Así lo revelan los datos del Servicio Estatal de Empleo, que según el Sindicato de Funcionarios CESIF, solo representa la punta del iceberg de una dramática realidad. Yo no podía ir a trabajar 10 minutos antes porque no quería que yo me socializara con nadie, me controlaba las llamadas. Cuando yo tenía que trabajar me acompañaba hasta la puerta del trabajo y cuando yo salía él estaba ahí para recogerme. Jessica le contó a su jefa que sufría malos tratos y al día siguiente la despidieron. Miraba que mi jefa hubiera reaccionado de otra manera. Durante los ocho años que duró la convivencia con su expareja, se vio obligada a dejar otros trabajos. Decía que el trabajo estaba ocupando mucha parte de nuestra relación y esto no iba. Para evitar que las mujeres maltratadas dejen o pierdan su trabajo, delegados sindicales de CESIF intentarán detectar y apoyar a las víctimas. Ese apoyo es necesario para que ellas mismas identifiquen lo que les está pasando, estén en manos de profesionales y den el paso. El paso de la denuncia al que animan estas mujeres supervivientes que reivindican la importancia de que las víctimas tengan apoyo profesional antes y después. Es muy importante que el único mensaje no sea denuncia y cuando termina el proceso judicial te vas con un orden de alejamiento a tu casa y ya está, porque eso no es cierto, ahí empieza lo difícil, ahí empieza en que eres consciente que has sufrido violencia de género porque un juez ha dictado una sentencia, pero tienes que recuperarte de la violencia de género. Una recuperación física y psicológica que también pasa por lo laboral, tener un empleo para poder alejarse de su maltratador.